Hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Del andén de Barcelona Sands ha salido el primer tren de alta velocidad que incorpora un vagón del sonido, una experiencia piloto que permite disfrutar de música experimental durante un trayecto en el que suele imperar el silencio. Es un tren que lo que hace es ir de Barcelona a Madrid en el día de las fiestas del orgullo para conseguir llevar a 300 personas allí a que disfruten de esas fiestas, pero desde mucho antes. Desde el momento en el que se suben en el tren de Barcelona a Madrid están disfrutando una fiesta como nunca en su vida. Cuando lleguen allí, de hecho, va a ser mejor esto que lo que se van a encontrar en Madrid. Y vaya si va a ser mejor. Estos jóvenes se han sumado a esta iniciativa puesta en marcha por la cerveza Desperados y han podido disfrutar de una fiesta única. Selfies, brindis, buen ambiente y mucho baile. Es una pasada, la verdad, es que es un fiestón. Guay, me ha encantado conocer a mucha gente y está súper guay el vagón. Un vagón del sonido con paradas en varias capitales y con diferentes estilos de música. Siete vagones, siete artistas en cada vagón. En cada uno de los vagones del tren tenemos un artista diferente con un tipo de música diferente. Hay un montón de DJs, está lleno de gente, todo el mundo bailando. Es increíble, es una locura. Pues una idea genial, un acierto total. Al final del trayecto Barcelona-Madrid se hace muy, muy, muy rápido. Y yo creo que lo que van a crear es que dure más el trayecto que lo que realmente está durando. Como para no, ¿quién va a querer acabar esta fiesta? El vagón del sonido convierte el trayecto en el destino. Los participantes han podido incluso crear la ambientación del vagón y poner sus propias normas. Y llegamos al destino. Por las caras de algunos, el trayecto ha sido muy corto. Ha habido música para parar un tren, aunque muchos se quedan con ganas de más. Muy bien, lo hemos pasado muy bien y queremos repetir el año que viene. Súper divertido, que tendría que repetirlo más veces, porque yo que sé, así el viaje se hace más ameno y así con la gente, te conoces. Ha sido como el precontinuo para la hora de continuar con la fiesta. Hemos estado aquí calentados un poquito, conocido a gente nueva y ahora vamos todos juntos. Pues que el ritmo no pare. Chau, 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 chau.